Hola, muy buenas tardes. Son las 6 y 2 minutos, con un poquito de retraso, pero arrancamos. Ya nos ponemos en marcha en Castellón Plaza con el Conexión Orellud correspondiente a hoy jueves 21 de septiembre de 2023. Y prácticamente lo de hoy es un viernes, porque jugamos el sábado, semana un poquitín más corta, cosa que se agradece. Porque ha comenzado también el Club Deportivo Castellón en el presente campeonato, que tenemos ganas de que llegue el siguiente partido, a pesar de que no ganamos en el último compromiso. Hasta la visita al terreno de juego del Antequera, eran todos triunfos. Y bueno, el otro día aprendimos que esta categoría sigue siendo muy complicada, que no va a ser ni mucho menos un camino de rosas, pero eso no quita para seguir manteniendo que tenemos entrenador por fin, por fin tenemos entrenador y con personalidad. Y creo que también tiene herramientas de sobra como para poder llegar a donde todo queremos. Que es evidentemente el éxito y el ascenso. Incluso, a mí personalmente, si hay que pasar otra vez por el playoff, pues oye, se pasa, ¿no? Pero hay que seguir llamando a la puerta del fútbol profesional porque, bueno, hoy por ejemplo escuchaba unas declaraciones que hacía el CEO de esta nueva plataforma que emite los partidos de la Primera Federación. Y bueno, comentaba que los partidos que más se ven son los del Deportivo de La Coruña y los del Málaga. Bueno, es posible, evidentemente Málaga es una ciudad grande, es una ciudad contra visión, además el equipo viene de segunda división y seguro que tiene un montón de aficionados y de espectadores los partidos de ese canal. Igual esos partidos los hacen con dos o tres cámaras. Y lo mismo digo del Deportivo de La Coruña. Nosotros tuvimos la oportunidad de presenciarlo en vivo y el ambiente que se vive en Riazor es de otra categoría. Lo que hay que intentar es eso, que los que queden en esta Primera Federación, pues que sean 20 o 30, pero que sean todos más o menos del mismo perfil. Y seguro que entonces habrá más opciones de ganar dinero haciendo los partidos por televisión. Pero bueno, de momento tenemos que conformarnos con lo que hay, de vez en cuando ver los goles como toca, de vez en cuando intuir por qué nos pitan fuera de juego y estas cosas que pasan semana a semana en una categoría que no es profesional. Ya Rubiales no está, pero bueno, Rubiales nos vendió aquí el chocolate del loro y bueno, intuíamos que iba a ser prácticamente lo mismo. Se perdió una gran oportunidad de montar la liga de filiales, de hacer una liga potente todavía más de 20 o 30 equipos, incluso con dos grupos de 15, pero al final se dejó pasar y en este mundo del fútbol, como en la vida, el que tiene pasta es el que acaba tomando las decisiones. Nos hemos ido, pero volvemos al cauce, que es el partido de Huelva. Hay que visitar el nuevo colombino. Esto sí que es un clásico del fútbol, sobre todo en la segunda división. Nos hemos enfrentado muchas veces al recreativo de Huelva en la categoría de plata del fútbol español. Nobles, el decano, ha pasado muchos apuros, al igual que nosotros. De hecho, viene de la categoría inmediatamente inferior, pero es una plaza grande, es un club consolera y yo estoy convencido que también, si hacen las cosas bien en cuanto a la estructura y en cuanto al proyecto, pues más tarde o más pronto volverán a estar también en el fútbol profesional. Así que en ese sentido es un partido atractivo, al menos para mí, en un estadio que es impresionante. Allí cabe muchísima gente, estadio con ascensor incluido. Es decir, que la capacidad es extraordinaria, dudo yo, que se pueda completar siquiera la mitad. Pero, bueno, pues no tiene nada que ver esto con el Maulí, por poner un ejemplo y con todo respeto para los aficionados y los futbolistas y profesionales de la Antequera. ¿Y qué hará el Castellón el sábado? Bueno, pues ya como titular, y luego escuchamos a Dick, al míster del Club Deportivo Castellón que ha oficiado hoy la rueda de prensa, porque mañana salen en autocar hacia Huelva, que no solo tiene plan A, que también tiene plan B. Esto también es noticia, parecerá una tontería, pero es noticia. Ni se sabe el tiempo que hacía que el Castellón no tenía un entrenador con plan A y plan B. Es decir, cuando nos acaban del plan A, éramos ya hombre al agua, como suele decirse. Y hablaremos también del capítulo de ausentes, porque hay dos ausencias para mí muy significativas en lo que es el once del Castellón. Espero y deseo que los que entren en su lugar lo hagan muy bien, pero para mí son dos ausencias muy notables las que va a tener el Castellón el sábado a partir de las ocho de la tarde. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ilusionado, motivado, tranquilo? No, tranquilo, sí, porque a mí la verdad que las sensaciones que me deja el equipo en el campo, aunque a veces pase por rachas malas, te da para tener una sensación positiva. Sabemos a lo que jugamos, tienes riesgo, pero bueno, es lo que pedíamos. Y bueno, yo desde hace tiempo, como tú bien dices, por fin tenemos un entrenador al banquillo. ¿Con plan B? Con plan B. Bueno, antes el plan B era perder, también teníamos plan B. Era un plan A o un plan B perder, pero en este caso... Y además nos decían, yo se lo dije creo que a Óscar Cano una vez... ¿Está de moda, Óscar Cano, tío? Sí, está de moda, está de moda. Ha aparecido esta semana, ¿no? Sí, parece que sale y salta a la libre, pero bueno. Se lo pregunté una vez en la tele de Villarreal y un poco que por qué no reaccionaba durante el partido y dejaba pasar tanto tiempo, pues no sé si te sangra en una banda o ves que pierdes el centro del campo o te ganan la espalda el poder rectificar eso y me dijo, no, es que es muy complicado, no sé qué. Yo con el mismo sistema intento reajustar y al final, palma, vas. Digno, Dic es capaz de cambiar sobre la marcha, en el centro del campo, bueno, en la media parte ya te lo hizo, te cambia un central en una banda y luego te lo vuelve a la posición. O sea, es un entrenador que va viendo y va situando. Yo creo que tiene muchos jugadores polivalentes que le permiten hacer eso con el mismo once. Sí, lo que pasa es que también se equivoca, ¿eh? Todas las decisiones que toma no son aciertos porque yo creo que tiene un exceso de confianza en Joshua, ¿eh? Que a todos nos encandiló con ese golazo que marcó en Melilla, pero que defensivamente lleva la L, ¿eh? Este lleva la L, pero claramente en defensa. O sea, en ataque, el otro día no le vi gran cosa. Sí que es verdad que, repito, el día de Melilla nos dejó a todos boca abiertos porque la manera en la que definió el tanto que abrió en ese momento el marcador fue de un jugador de categoría. Pero jugando en banda y jugando en esa ubicación, no solo tienes que saber atacar y irte por velocidad y el uno para uno y estas cosas. También hay que echarle un cable a César, que César parece el bombero ya del Castellón, ¿eh? Sí. César está para apagar el fuego. O sea, cuando al central necesita ayuda, está César. Perdón, César. Salva. Salva. Salva, se me ha ido a mí el santo al cielo. Salva es el bombero del Castellón. Cuando necesita el central de turno ayuda, tiene que ir Salva. Salva también ataca. Hay problemas que tenemos un delantero rapidito. Coge Dick y pone a Salva de central zurdo. Y claro, en ese momento, como está Joshua en el campo, que es el cambio que suele hacer, Joshua no le ayuda. Ahí se las tiene que arreglar Salva solito. O sea, juguemos todos a todo. Es decir, en ataque y en defensa. Sí, yo creo que incluso hay dos jugadores más para mí que les da excesivamente confianza y para mí deberían haber salido algún partido más y es Oscar Kill y Suero. Bueno, ahora entramos en detalles. Pero el balance es positivo, ¿eh? Repito. Sí, sí, sí. El balance es positivo. Miguel Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Tú sigues formando parte de la peña Israel Suero, ¿no? Yo soy un poco de suero. Está aquí. ¿Un poco? Aquí no sé si es Oscar. Me impone mucho Luis, pero sí. A mí me gusta. Es un jugador que lo hemos hablado, que realmente físicamente le cuesta un poquito. Pero si tenemos un centro de campo poblado, vemos cositas, ¿no? Y es un jugador que al final tiene llegada, tiene ocasiones. No las va a meter todas, pero bueno, ya ha metido algún golito. Y a mí, pues bueno, yo Suero me gusta. Respecto a lo que estáis comentando, Salva, pues te doy toda la razón. Porque ya sabemos que este Castellón va a sufrir mucho, y sobre todo los centrales. La temporada va a ser larga para los centrales. Tenemos mucho fondo de banquillo de buenos jugadores, pero los centrales tienen que correr mucho, tienen que salir mucho a las bandas, tienen que... Y creo que los carrileros también tienen que, como Salva, tienen que ayudar. Entonces el que entre tiene que ayudar. Y respecto a lo que comentabais, pues las sensaciones muy buenas el otro día. O sea, lo hablaba con un amigo, esto el año pasado lo hubiésemos perdido. Sí, sí, ¿no? En Logroño, o sea, boráis, en Tarragona, o sea... Y el partido ha sido el partido que más descontrol hemos tenido, ¿no? Que otros nos generan ocasiones, pero teníamos el control. Este está un poquito más descontrolado. Pero estoy convencido que esto el año pasado lo hubiéramos perdido. Entonces, la lectura, vamos a sacar la parte positiva. Vamos, si queréis, a nuestra cuenta inglesa. Y más uno fuera de casa, que creo que fue importante. Sí, sí, todo lo que no sea perder fuera de casa es importante. Pasa que ahora tienes dos partidos seguidos a domicilio. Y yo creo que el del sábado, a priori, sobre el papel, es más difícil que el de Antequera. Pero bueno, luego hay que verlo, ¿eh? Luego igual vamos a Huelva y ganamos 0-2 tan campantes. Y volvemos con los tres puntitos en el bolsillo. Pero bueno, a mí me causa respeto esa visita. Porque además el recreativo de Huelva es verdad que tiene seis puntos. Pero no ha perdido. Es decir, ha ganado un partido, ha empatado otros tres. Entonces, ha recibido un gol. Ha recibido un gol en cuatro partidos. Y es un equipo que está repleto de veteranos. ¿Qué quiere eso decir? Que si el partido se les pone un poquito de cara, ellos van a saber jugar con la ventaja. Ahora, si no la tienen y el partido se torna físico, yo creo que ahí tenemos ventaja nosotros. Pero bueno, todo esto está por ver. Y antes de ir a la pausa, os pongo al día. Ahora, situación de la plantilla, a nivel de quiénes van a subir o no al autocar. Es curioso, ¿eh? El año pasado iban casi siempre en avión. Y este año, que hay unas palizas terribles, van a ir con el autocar. Salen mañana prontito y tienen previsto entrenar allí para activar, ¿no? Antes del partido. Bueno, pues siguen sin estar alineables Castanieri y Traoré. Castanieri insiste mucho, Dick Raider, que le queda todavía tema físico. Es decir, este chico no ha hecho pretemporada y le falta. Alberto Jiménez es baja. Y a mí es una de las bajas que a mí me preocupan mucho. Porque yo creo que es el auténtico jefe de la defensa del Castellón. El otro día, su ausencia, yo creo que se dejó notar bastante en la segunda parte. Jeremy es, para mí, duda. Porque ha dicho el míster que es posible que viaje, pero no ha completado el entrenamiento de hoy. Con lo cual, muy bien le tiene que ir ese tobillo para poder jugar algo más que un ratito. Y luego, Cristian también está fuera. Es decir, que tenemos dos baluartes fuera del equipo. Cristian Rodríguez y Alberto Jiménez, que son dos titularísimos a día de hoy en el Castellón. Sí, si dijéramos por línea quién tiene más peso, pues seguramente serían ellos dos o algún otro. Pero, por lo tanto, en esa columna vertebral que puede ser el Castellón, perfectamente podría estar Jiménez y Cristian. Sí, y la gran novedad en la convocatoria es Julio Gracia, el futbolista de Murcia, que va a entrar. Y, bueno, ya como hay tanta gente que tiene ganas de ver a Calavera de su plente, pues no sé si va a jugar de salida. Pero seguramente tendrá oportunidad. Las seis y trece minutos. Hacemos, como siempre, una pausa y a la vuelta hablamos ya del recreativo de Huelva. Escuchamos a Dick y, bueno, más cositas de lo que está siendo este arranque liguero del Club Deportivo Castellón. Pues ahí estaremos, haciendo funamulismo durante el fin de semana, pero ahora centraditos en lo que viene, que es muy importante ese partido que va a disputar el Club Deportivo Castellón el próximo sábado, desde las ocho de la tarde, en el Nuevo Colombino. Estadio absolutamente espectacular. Huelva, que está muy lejos, que hay un trocito de carretera que separa Castellón de Huelva. Así que todos aquellos que tengan previsto ir, porque es sábado y da mucho más tiempo, pues como siempre, mucha calma en la carretera. Y, bueno, haciendo cuentas, ¿no?, de por dónde puede ir el partido y de qué va a hacer Dick y Reider, el técnico del Club Deportivo Castellón, para intentar sacar los tres puntos allí. Si os parece, para entrar un poquito en debate, vamos a escuchar al míster del Club Deportivo Castellón, que hoy ha ofrecido la comparecencia de prensa en Castalia. Y una cuestión muy interesante, tiene que ver con lo que hemos visto, ya hemos comentado aquí en los programas, y es que los equipos, y sobre todo los entrenadores de los equipos adversarios, han empezado también a estudiar cuál puede ser el antídoto, ¿no?, para esta manera de jugar tan eléctrica del Castellón, que es todos para arriba, pocos toques, verticales, y llegar lo más rápido posible a la portería contraria, asumiendo muchos riesgos. Lo vimos el día del Intercity, hicieron una primera parte del equipo alicantino, casi impecable, y tuvieron ocasiones para ponerse por delante en el marcador, afortunadamente no las convirtieron. Y el otro día, también notamos todos, a pesar de que el campo es un patatal, que ellos también tenían muy estudiado cómo hacerle daño al Castellón, jugadores rapiditos, buscando la espalda, cargaron mucho la espalda, en este caso de Oscar Gil, con un gran futbolista como es Loren Burón, y para mí aprovecharon mucho la ausencia de Alberto Jiménez en la segunda parte. De hecho, el gol lo marcan por el carril central, que yo estoy convencido, y lo digo con todo respeto para el resto de compañeros, pero estando Alberto Jiménez en el carril central, no hace ese gol el futbolista Luis Mira, la forma que lo hizo, tan tranquilo, con tiempo, para pensar dónde quería colocar la pelota. De eso estoy seguro. Entonces, al hilo de esto, le han preguntado si hay algún plan B, ¿no? Si, ante este tipo de situaciones, que un poco está bloqueado el Castellón en ataque, que le cuesta mucho más, si Dick tiene un plan B. Y ha dicho que sí, que conoce perfectamente al recreativo de Huelva, que sabe que le puede plantear tres dibujos diferentes, y que sabe qué hacer si eso ocurre. En el final del día, es como lo hacemos en el balón. Y eso es lo que he tratado de explicar en la pregunta de Javier. ¿Cómo se dice su nombre bien? Sí, Javier. Hay siempre un plan A, y luego puedes decir que si el plan A está funcionando, entonces vas a la mitad, y vas a pensar que vas a ir más adelante con el plan A, pero tienes que hacerlo mejor, o vas a ir con un plan diferente, o, tal vez, tres, y vas a hacer algunas subes. Así que siempre hay que pensar en el juego para tratar de cambiar. Y luego, a veces, tienes que hacer esas decisiones, y esas decisiones, siempre, después del juego, es fácil decir si es una buena decisión o no. Pero es lo mismo ahora. Pero también tienen una idea de jugar contra nosotros, así que también tenemos que lidiar con eso, y también tenemos que pensar en eso. Pero al final del día, me gusta mirar a mi propio equipo, y tenemos que hacer muchas cosas muy bien, y tenemos que hacer muchas cosas mucho mejor, pero como digo, como veo y creer el equipo, por ejemplo, esta semana, como llegamos de viaje, nos viajamos por 9 horas con el bus, llegamos a casa y tenemos un día de vuelta, y luego, como los jugadores llegan el próximo día, como entrenan los últimos dos días, para mí, fue un alto nivel, y estoy muy feliz en ese desarrollo. Sobre el recreativo, miramos como ellos atacan, y son un equipo muy complicado contra el que jugar, tenemos que crear ocasiones para hacerles goles, porque ya se ha visto que han hecho últimamente bastantes porterías a cero, si no me he equivocado, creo que ha dicho que jugar 4-3-3, 5-3-2 y 5-4-1, y que nosotros siempre tenemos un plan A, y si está funcionando, seguimos con el A, pero mejorando en el descanso, o también se pueden hacer sustituciones, y cambiar durante el partido. Hay que tomar estas decisiones, y es fácil valorar, después del partido, si la decisión ha sido buena o mala. Pero al final del día, me gusta mirar a mi equipo, y continuar haciendo cosas que hacemos muy bien, y otras que tenemos que mejorar mucho. Y estoy muy contento que después de un viaje de nueve horas y tener un día libre, como han entrenado los chicos estos dos últimos días, al nivel que han entrenado, me hacen estar muy contento. Bueno, pues eso decía el míster del Castillo. A mí me parece interesante, y yo creo que todo esto tiene que ver precisamente con la baja de Alberto. Al menos es la conclusión que yo saco, Luis. Quizás una baja importante, se demostró el otro día, y él se dio cuenta perfectamente de lo que pasó, y seguramente va a mantener un poco la estructura. Luego veremos por quién se decide. Vamos, yo creo que lo lógico, lo lógico, sería que jugaran Oscar Gil, Iago Indias, y Borja Granero, que es el jugador específico para esa demarcación que tiene en la plantilla, o central, porque Chirino y Llosa, yo pensaba que tienen otro perfil, pero los veo más de carrileros, no los veo con mucho perfil defensivo. Poco más a Chirino que a Llosa, no, Llosa no lo pongo de central yo, de ninguna manera. Eso sería lo lógico, pero igual está dudando, con mantener a Salva, y con a quién poner el carril, pero yo creo que los tiros van un poquito por ahí, con ese plana que dice que si no funciona el descanso se puede cambiar. Yo creo que debería ser lo lógico, porque es el central sustituto el que te queda, digamos, en esa pieza, pero por los movimientos que ha hecho últimamente, como tú bien dices, a Salva poniendo en izquierdo con dos centrales, o Chirino, en fin, yo lo veo más inclinarse, o bien por Salva, o incorporar incluso a Chirino, a una de las dos bandas, con Iago y con Oscar. No por el motivo que sea, a Borja, no lo veo dentro del once, pero más que nada por las sensaciones que me ha dado cuando ha habido que tener una reestructuración detrás en defensa, lo que ha hecho Dick, o la confianza que le ha dado y han salido antes gente de banda que centrales, por lo tanto, yo me inclino un poquito más a que Salva pueda estar en esa posición, hacer la línea de tres mucha más rápida en cuanto a recuperación, ya no te ganan tanto en la espalda como si estuviera Borja, es verdad que con Borja tú ganas en un juego aéreo, pero siempre posicional, y bueno, a lo mejor el subjuego es que como saben que le van a pillar por banda y va a necesitar velocidad, pues seguramente se la salva. Pero siempre bajo ese sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Tres centrales, eso sí que va... Sí, yo el sistema, él puede optar por la gente de banda que suba más o menos, que ese sistema de tres se puede convertir en cinco defensivamente, si no les da tanto espacio, porque normalmente, lo decíamos, lo decíamos de coñar el otro día del partido, pero Manu, yo creo que a Cretat no lo conoce, o sea, no se lo han presentado todavía, porque en la zona que juega, pues bueno, se hace mucho más con De Miguel que con nadie más. Entonces, Juan muy arriba, Salva sí que tiene mucho más recorrido de bajar, pero ellos se pueden convertir esa defensa de tres en una de cinco si se necesitara, porque les apreten mucho en banda. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que Salva va a jugar. Al principio, Borja hablábamos que estaba un poco tocado, que muscularmente tal, pero ya han pasado muchas jornadas y no tienen la confianza del míster 100%. Ya apruebo con Salva, yo creo que a él le gustan las probaturas que ha hecho, tanto la de Salva en el central como de Oscar Gil en el medio centro, entonces, yo creo que va a jugar con esa línea de tres, seguro. Mi duda es un poquito más arriba, a ver si entra Mollita por lo que hizo, pero la línea de tres y los carrileros yo creo que serán Manu y Joshua. Entonces, juega Salva de central. Sí. Sí, porque no le veo la confianza necesaria con Borja. ¿Y por qué? No es un partido en donde hemos dicho que se van a volcar y que no, necesitamos centrales rápidos porque habrá, en principio, el Castellón dominará mucho más el balón y yo creo que el Recre intentará salir a la contra y bueno, pues lo que ha hecho Luis Borja muy bien por arriba en el estático, pues córner, faltas laterales, pero a nivel velocidad le puede costar. Simplemente tiene que ver con la velocidad lo de Borja Granero. No, lo digo porque a veces el estatus o el rol de un jugador cambia en cuestión de meses, cambia de manera radical, es decir, la temporada pasada Borja Granero era titular, indiscutible en la defensa. Normalmente con Yago Indias, Oscar Gil no acabó de serlo y ahora de repente al principio pensábamos que podía tener algún tipo de problema físico, pero es que luego ves que el chico entra en la convocatoria que juega a sus ratitos, no le veo nada extraño para pensar que no acaba de estar de todo bien. Pero tú lo has comentado, el sistema influye mucho el año pasado eran dos laterales puros, purísimos, a Manu, lo que tú dices, a Manu a veces no lo vemos ni lo vemos de delantero casi. Pero es que Borja tiene buen pie, seguramente los tres de atrás el que mejor salida de balón tiene es Borja Granero. Totalmente de acuerdo. La cuestión que para atrás corre para atrás quizás no. Eso sí. Y yo creo que, bueno, en general los rivales que vamos a enfrentarnos en esta categoría no es que nos vayan a hacer el balón, pero es que van a jugar a la contra. O sea, otra cosa es que vayamos, no sé si a Murcia, a Córdoba, a Málaga y ellos dominen mucho el balón. Ahí te diría, oye, pues es un partido para meter a Borja porque nos van a sediar con balones laterales, van a poner mucho, nos van a apretar, pero bueno, el recreo con todos los respetos es un clásico y creo que es un equipo que nos cae muy bien a todos, pero bueno, acaba de extender. O sea, que en principio y por los resultados que has comentado es muy posible que jueguen con cinco defensas, pero no como el Castellón con los carrileros arriba, con prácticamente laterales. Sí, sí. No sé, más o menos este tipo de rivales van a jugar todos un poco con la misma intención, ¿no? De estar estructuraditos atrás saben, ¿no? Que el Castellón les va a atacar y les va a atacar rápido, y intentar, bueno, pues en algún desajuste, en algún contragolpe en qué pies colocado al Castellón, pues intentar ponerse por delante y luego a partir de ahí, pues eso, jugar un poco con la ventaja en el marcador. igual estamos aquí haciendo cuentas de lo que puede llevar a cabo el recreativo de Huelva y luego nos sorprenden, ¿no? Porque a mí me sorprendió muy gratamente lo que hizo el otro día el Antequera frente al Castellón. Llegábamos ahí, eran colistas, y siempre pues miras la clasificación y dices, bueno, pues esto puede ser todavía más fácil, ¿no? que a lo mejor de los otros partidos que hemos ganado y luego resulta que no, que te pudieron ganar perfectamente. ¿Qué puede ser entonces el plan B al que alude el míster? ¿Qué crees que, a qué se refiere? Es decir, ¿algún giro en el posicionamiento? Yo creo que más posicionamiento, es decir, a lo mejor pues meter, el bajar un poco más a su, a lo mejor, y tener más ayuda con Calavera y hacer dos seises, Manu y Salva que no tengan tanta incorporación arriba y que jueguen un poco más atrás para que no haya tanta cobertura, en fin, puede hacer, si ve que le hacen daño en banda va a ser esa la solución, luego él puede reforzar el centro del campo y casi de Miguel Juárez de un media punta muy enlazado con los dos seises que puede meter ahí en el centro del campo. Raúl pues jugará de lo que jugará, yo creo que será un poco el que más libertad tenga de todos, pero bueno, también está ahí la pieza de Menduján que es un jugador que yo creo que te cambia el rombo de casi todo, es un jugador que lo hemos visto jugar de seis, de ocho, en banda izquierda, en banda derecha, casi de lateral, o sea, es un jugador que incluso te puede jugar por delante de los dos centrales, incluso por detrás de Calavera, entonces yo creo que es un jugador tan polivalente que tiene mil situaciones y mil puestos y puede ser el hombre que a lo mejor más baile dentro de ese once con ese mismo once y que te pueda cambiar prácticamente el sistema de ser más defensivo a ser más ofensivo, por lo tanto, te lo he dicho antes, tiene muchos jugadores polivalentes y Mendujani yo creo que es un poco la dama del ajedrez de él, en el cual igual que salva tapa huecos y tapa mucho defecto de compañeros, creo que Mendujani puede estar también en ese nivel. Me decías antes de empezar que te acuerdas mucho de Cristian, que se habla poco porque está afuera, pero que con el arranque que había hecho le daba mucho al centro del campo. Tal cual, yo creo que ya en el Intercity no estaba y se empezó a notar. Entonces, para mí es un jugador que se le critica mucho, pero bueno, el año pasado fue el que más asistentes. Sí, pero el año pasado acabó mal. Y él lo sabe. Acabó atado. Pero todos estos jugadores que son muy centrocampistas, evidentemente, en el sistema de Dic es que van a ser mejores jugadores. Están muy arropados. O sea, Cristian mira a un lado y tiene a Calavera y tiene a Mendujani y si no tiene a Mollita baja Raúl y están muy arropados. Entonces son jugadores que tocan bien el balón, que tienen calidad y que técnicamente son muy buenos jugadores. Y yo sí que noto para este control que tienen los partidos el Castellón con Cristian yo creo que lo tienen mucho más. Mucho más. Entonces, sí que es un jugador que a mí me parece que a nivel técnico junto a Mendujani y los dos yo creo que al principio se entendían a las mil maravillas y no es fácil. Entonces, bueno, sí que da la sensación que con la falta de Cristian el equipo va a ser casi más vertiginoso. Es decir, si yo meto a Mollita o si meto a Jeremy o si meto vamos a ser como más incluso más agresivos. O sea, balón rápido e intentar marcar rápido. Con Cristian había un pequeño momento de control de cambio de orientación y yo personalmente sí que lo he hecho mucho de menos. Es un jugador muy criticado pero también es el jugador que normalmente se las jugaba y que normalmente te ponía los cornes y a algunos le salían mal y te pegaba las faltas y a algunos le salían mal pero creo que es un jugador muy importante en este sistema. Recordemos la progresión. Yo creo que Dick de manera muy acertada ve la plantilla que tiene ve a los jugadores a entrenar ve la pretemporada y bueno sabiendo además que Mollita no lo puedes tener por estar sancionado y tener que cumplir esas jornadas bueno mi centro del campo es Calavera con Meduñani por supuesto y Cristian tres futbolistas que saben perfectamente lo que hacer con la pelota y con la posesión se fastidia Cristian en Melilla y hay buenos minutos de Villarmosa en ese partido da una asistencia tal el chaval lo hace bien al día siguiente que es en casa contra el Intercity le da la oportunidad pero ya como que no es lo mismo ¿no? es verdad que el Intercity te plantea un partido valiente pero echamos en falta ahí como dice Miguel no sé si a Cristian pero alguien quisiera de verdad el trabajo que estaba haciendo Cristian y el otro bien antequera la apuesta es Suero que yo a Suero no lo veo como centrocampista o sea para mí Suero es un segundo delantero media punta como mucho pero no es un jugador de recorrido con mentalidad centrocampista de marcar un poco el tiempo de decir ahora me quedo ahora toco ahora voy ahora busco la transición yo creo que esos conceptos no los tienen en la cabeza por supuesto aquí el número uno es Meduñanin pero creo que Cristian también los tiene entonces hasta que esté Cristian otra vez en condiciones de pelear la titularidad vamos a ver de qué escapa Julio Gracia que entra en la convocatoria ahí también la gente está preguntando bueno este dónde puede situarse en el sistema se podrá situar en el sitio de Calavera puede jugar de 8 veremos dónde lo coloca Dick y luego Mollita que el otro día nos gustó mucho pero que también es un jugador bastante ofensivo sí pero yo creo que Mollita junto a Calavera puede estar perfectamente es decir es nuestro Rubén Díez un jugador capaz de romper líneas de poder aguantar de darle velocidad es decir se asocia muy bien por lo tanto yo lo veo un muy buen 8 a Mollita incluso defensivamente a mí me gustó lo que vi en Antequera con él por lo que creo yo creo que el sustituto que debería ser y el que se ha ganado creo que esa posición es Mollita luego hay otros jugadores sobre todo uno que yo creo que Dick todavía no ha visto el potencial que tiene porque yo me veo una banda con Salva y con Antón y esa Salva podría ser muy explosiva y además jugadores con mucho espíritu de lucha como es Antón que puede jugar es ambidiestro puede jugar por ambas bandas y yo creo que Antón tendría que haber tenido ya alguna oportunidad en este partido sobre todo yo creo que en Antequera era un tipo de jugador que nos hubiera dado mucho y creo que yo creo que a Dick aún le falta ver el potencial de este jugador porque el año pasado nos dio muchísimo cuando se lesionó lo notamos muchísimo y creo que es alguien que nos puede dar mucho y yo ahí en el centro del campo como bien te he dicho que era Mollita desde luego Antón para hacer balances defensivos ahí supera claramente a Joshua lo que pasa es que Dick es el que está todos los días y él es el que toma las decisiones y tiene sus gustos y sus preferencias como las tenemos todo el mundo es curioso lo de Javi Antón que dice Luis muy curioso porque yo creo que a Javi Antón nos gusta a todos y justo es un sistema que le viene de lujo para estar en el carriler en el carril es que le viene perfecto ya lo dicho Luis es un jugador muy agresivo muy potente sube, baja y creo que es bueno no entendemos a Dick ni a veces lo que dice ni el equipo que pone bueno ha tenido al chaval calentando no le ha dado ninguna oportunidad lo veo difícil pero yo creo que es un jugador muy muy potable muy muy potable y yo creo que al final sí que le tiene que dar una oportunidad o sea creo que que bueno trae a los suyos y mete a Joshua sin tantos méritos bueno vamos a ver para partidos que realmente sean duros que se pongan por delante el equipo rival es un jugador que por banda va muy bien que desdoblaría a nuestro interior que va directo al área que pone también buenos centros yo también lo veo como Luis yo creo que es un jugador que se le puede sacar mucho más rendimiento y cada maestrillo tiene su librillo porque esto de jugar a pierna cambiada no él los pone siempre a pierna natural eso Antón entró por una lesión y creo que fue de salva y yo creo que nunca había si había jugado detrás habría jugado en derecha pero jamás en izquierda y nos sorprendió pero bueno yo creo que fue en la segunda mitad del jugador que más sorprendió el jugador que más necesitamos por lo tanto sí a ver yo lo de pierna cambiada lo veo bien en un momento dado pero bueno hay jugadores como Antón que tienen tanta verticalidad y tanta velocidad con el balón que aunque se busquen su pierna buena y los estén esperando en carrera son muy explosivos es muy difícil pararlos encima tiene mucha calidad en el regate el uno contra uno tiene bueno así te digo yo que es un jugador que sí le dio a Joshua el primer partido le salió bien pero ya vimos la calidad de este chico que le falta o sea es un jugador que puede tener pero aún le falta y para mí el otro está hecho bueno pues alternativas hay y eso que todavía tenemos aquí pues una lista bastante larga de jugadores que por una cosa o por otra pues todavía no hemos podido ver y luego está el caso especial todavía no es un expediente X pero va a camino de ello del danés de Gronik el pueblo chaval me lo imagino yo con unos dolores de cuello terribles cuando estás ahí calentando que llevas más de 20 minutos al final va a ser que no otra vez va a ser que no yo el primer partido me equivoqué lo llamé Groninger como la cerveza pero al final espero que no lo echémos de menos a ver por la pinta de jugador y por lo que hemos visto yo creo que es un jugador muy posicional es decir que debe jugar bien a las espaldas debe fijar bien a los centrales en remate tiene que ser muy potente tiene que tener un salto muy alto también debería tenerlo todo pero por alguna razón a Dík no le parece eso trascendente es que yo ese tipo de jugadores no lo veo con ese sistema es que yo veo o sea de Miguel para Dík es la panacea es decir un tío alto que tiene gol que sabe jugar con la cabeza sabe jugar con los pies es rápido cae a banda regatea y con su estatura que es difícil que cualquiera que vería morir este es un Salillas en fin no no pero no no el tío tiene una calidad yo creo que debe ser de los que más le ha sorprendido a Dík porque él se trae a dos delanteros bueno a dos o a tres si contamos y está jugando el de aquí es que es justo lo que dice Luis o sea realmente yo no estoy tan preocupado por Gronin estoy más preocupado porque no se me lesione de Miguel porque no tengo constipado básicamente pero en base a lo que dice a lo que está comentando Luis claro los fichajes los hace el club ya sabemos todos como hace los fichajes el club cuál es la forma de traer jugadores de hacer las incorporaciones entonces viene Dík supongo que de los que han venido que jugaban en Holanda pues los tiene que conocer a todos y por supuesto a Medu Janin lo conoce muchísimo eso está claro pero luego hay muchos jugadores que le habrán dicho mira aquí hemos firmado un punta de estas características tal 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 que nos puede ir bien para este modelo ah bueno bien lo que pasa es que tú luego te pones el chándal él se pone la gorrita se va y ahora pesa y está dos semanas y un tipo que ha entrenado en segunda división que lleva el bagaje que lleva que en fin que sabe cómo funciona esto ve a uno cómo se orienta para controlar una pelota vea uno cómo chuta vea al otro tal de Miguel dice pues sí pues este vendrá del unionista pero este va a jugar y encima cada partido te le enchufa una a ver quién es el guapo pero para mí es un punto para ti creo que que demuestra que no es un entrenador orgulloso oye voy a poner los míos porque los he traído yo no voy a poner lo hemos comentado con Cristian Cristian se iba a ir pero no déjamelo que este chaval toca bien el balón pues oye igual dice mira de Miguel le cae el balón es que le cae a él y la va a enchufar y Groni no pues es que me parece de entrenador humilde porque ya sabemos muchos entrenadores que yo pongo a este haga lo que haga falle las veces que falle yo muero con mis con mis ideales entonces bueno yo en eso para ti me parece fantástico si beca de Miguel lo que también si tenemos tanto fondo de banquillo vamos a darlo en minutos porque el año pasado ya vimos que Miguel físicamente no es un portento y al tercer cuarto partido se nos rompió entonces pero él seguirá metiendo goles pero necesitamos algún yo no sé si Gronin Falle o qué pero que de Miguel dejo los 90 minutos va a ser el descuento siempre tenemos que ir con cuidado al final ya sabéis quién sacará las castañas del fuego ¿no? lo sabéis ¿no? sí los que había el castañer castañer sacará las castañas del fuego vamos a la pausa vamos a la pausa a las 6 y 43 ya estamos de vuelta son las 6 y 49 minutos en directo desde Castellón Plaza en Conexión Oreyud o quizás estés escuchándonos en el podcast en cualquiera de las plataformas así que si no lo has hecho suscríbete siempre te lo decimos cada uno de los días que estamos contigo ya mirando hacia el sábado desde las 7 y media estaremos en directo en el match para contarte espero otro triunfo más de este club deportivo castellón de Dicker Raider que juega en el nuevo colombino estadio histórico del recreativo de Huelva y por cierto no quiero que se olvide esta semana hemos tenido competición europea y lo veía en redes sociales y estoy absolutamente de acuerdo que equipaje tan bonito tiene Newcastle y van de albinegro la raya negra va al medio como toca y llevan publicidad con los dorsales de color rojo o sea que al final hay firmas deportivas que son capaces de hacer albinegras muy chulas Miguel bueno este tema no sé a qué bien me ha venido a la cabeza así de repente así de repente bueno ya lo sabemos yo creo que las rayas albinegras es precioso el tercer equipaje del Castellón es precioso y la primera del Newcastle no te gusta me encanta pero es que la del Castellón la primera es mi favorita y esas rayas yo creo que que son intocables y con el pantalón negro fuera de casa es un escándalo es un escándalo sí además de verdad es es a mí la primera con el pantalón blanco en fin pero luego ya con el pantalón negro se combina el el blanco y el negro en raya combina con lo que tú quieras es decir a mí me dicen que soy daltónico cuando he visto pero a mí la verdad que la primera equipación vamos no haría opción a cambiarla y no nos pueden acusar de estar centrados en esto porque yo recuerdo lo que protestamos el año del Fuxia por Dios encima que iba aderezado de cada charlotada que daba miedo yo recuerdo el partido de Egea que salimos a un año de ahí de Egea acuérdate pero es que encima el delegado de campo no sé qué haciéndonos peineta jugamos con cuatro centrales metimos ahí acabamos yo no sé con quién jugamos pero nos hicimos el ridículo lo tengo clarísimo ese equipaje no el Fuxia que él vamos ni para el portero ni para el portero pero bueno que eso que es muy bonito el equipaje en Newcastle y también lo es el del Castellón se puede ser de los dos equipos y comparte la equipación además llevan la publicidad que los árabes la llevan porque quieren en fin aquellos ponen la maquinita a funcionar y empiezan a salir billetes de 100 pavos pero así como que no quieren la cosa el otro día hablando de todo esto entrevistamos a Oscar Cano en el descanso y él dice que los favoritos para el ascenso Miguel tú que eres de números y de hacer cablas son el Castellón el Málaga y el Ibiza que no acaba de poner al Murcia en esta en esta situación de candidatos al ascenso directo es así bueno yo sabes que siempre soy de mantener bastante estructura del equipo del año anterior al Málaga y al Ibiza le vamos a poner porque es un recién descendido de segunda y a nivel presupuesto yo creo que al Málaga le ganamos bien pero es un buen equipo que se va a dejar pocos puntos el Ibiza también se va a dejar pocos puntos creo que son dos equipos que además lo voy a decir a nivel arbitral imponen bastante más que otros tengo dudas evidentemente con el Murcia del Córdoba Vika está manteniendo la estructura del año pasado nos va bien Murcia ha hecho muy buenos fichajes todos lo sabemos ha hecho muy buen equipo pero ese equipo se tiene que coger y esto no es de un día para otro al final a veces es mejor mantener 6, 7, 8 jugadores del año pasado 3 o 4 refuerzos y estar ahí a nivel presupuestario creo que estamos prácticamente muy a la par un poquito más el Murcia y el Córdoba creo que el Castellón pues el Córdoba tampoco le está luciendo mucho exacto al final cuando hay tantos cambios por lo menos los primeros meses pero es que vale igual los 3 puntos de ahora que los 3 puntos de abril entonces yo en principio Murcia y Córdoba les tengo que ver más no les he visto mucho mucho pero pero a mí el Castellón sobre todo en Castalia yo creo que son por ejemplo dos partidos que yo creo que puede ganar entonces bueno vamos a ver lo que pasa la temporada es muy larga pero pero yo creo que el Castellón sí o sí va a estar en el playoff sí hemos empezado muy bien pero también lo hicimos muy bien el año pasado y qué quiero decir con esto que estoy convencido que hemos aprendido de los errores porque por supuesto cometimos muchísimos errores me pongo en en la frase aunque todos sabemos que los errores los cometen los que tienen capacidad ejecutiva en el club eso queda por supuesto pero la gestión deportiva la tiene que llevar a cabo gente de fútbol está claro que luego la última decisión la firma estas cosas está claro es cosa de Bob pero si hay algún problema con un futbolista si hay que tomar alguna decisión a la hora de dar una baja si tiene que venir fulano o sotano si es mejor que sea un lateral que que sea un medio yo creo que lleva muy poquito pero hemos hecho una apuesta por un entrenador que tiene un recorrido hemos firmado cuatro temporadas dejemos que Dick Raider tome este año esas decisiones deportivas dejemos que la gestión deportiva sea de él por supuesto en concordancia con las directrices que le puedan llegar de Freddy de Bob Bulgaris etcétera etcétera pero dejemos que al final alguien que sabe del negocio si hay algo raro algo que eso puede suceder en el fútbol porque ahora estás fenomenal yo recuerdo el año aquel que Castellón en segunda división iba lanzado a primera con Abel Resino de repente llega Navidad llega el Atlético de Madrid te llama a la puerta y te quita el entrenador bueno y ahora que hacemos porque uno igual no va a ser como va a influir esto en el vestuario a lo mejor no ocurre pero las decisiones que tengan que tomarse que sean en base a lo que opina o que tenga un peso importante la opinión del míster mi deseo debería ser y además tenemos antecedentes que no son nada buenos el primer entrador que tuvimos no lo trajeron él y pasó lo que pasó yendo primero hasta que cayó el segundo se lo cargaron el segundo lo trajeron ellos y cuando salió de las directrices no siguió la segunda temporada no le dieron continuidad y se lo cargaron también ahora vuelven a traer otro entrador este sí que tiene mucha experiencia y mucho peso yo creo que es diferente a los dos anteriores pero está claro que tengas marcado unas directrices pero el que tenga totalmente confianza de poder en los jugadores que él crea que tiene que estar en ese once y si tiene que dar continuidad continuidad si tiene que dar relevo relevo pero que él sea realmente que decía el año pasado sabíamos que no era así prácticamente los cambios venían hechos de arriba pero yo creo que porque perdieron ya totalmente la confianza con el entrenador que trajeron y creo que con Dick no va a ser así ni creo que la personalidad de Dick se deje tampoco este manejo es decir él también la directriz está clara que es jugar y mantener la posición del balón pero bueno es muy directo también el fútbol de él es decir no es tampoco tocar y mantener posesión sin hacer daño simplemente por mantener estamos arriesgando mucho pero con mucha verticalidad con mucha llegada muy rápida arriba manteniendo muy gente arriba cuando Robles el balón está muy cercano a su área es un fútbol totalmente diferente que bueno él también ha dicho que tiene plan B y yo sí que en algún momento he visto plan B porque hemos sacado detrás un balón directo sin sacarlo jugado cuando ha sido necesario por lo tanto hay varias cosas ahí que me permiten decir que el entrenador tiene peso y creo que que puede dentro de de una regla se puede manejarse con los jugadores y con sistema sí sí digo esto porque las temporadas son largas son nueve meses de competición y muchas veces hay imprevistos hay cosas que te pueden suceder buenas malas lesiones en fin mil historias y esa gestión del día a día es muy importante porque si volvemos a echar la vista atrás a pesar de todo estuvimos muy cerca de segunda división y seguramente esas cositas que se pudieron haber hecho mejor son las que nos impidieron estar ahora donde está la morevieta que lo estábamos comentando en la pausa que yo con todos los respetos pero veo los partidos de la morevieta y digo y están ganando partidos en segunda división y nos ganaron de aquella manera al bombecha Agustiné de toda la vida sí la memoria es muy frágil pero estuvimos a 45 minutos de ascender a 45 minutos de ascender y creo que todos estamos de acuerdo que tenemos mejor entrenador y mejor plantilla sí sí por supuesto y creo que respecto a lo que comentas la confianza no solo en el contrato que son cuatro años sino en el fondo de armario el año pasado sabemos que los jugadores llegaron reventados pero es que tampoco teníamos mucho fondo de armario teóricamente tenemos en el banquillo a un delantero titular en la sub-19 sub-21 de Portugal quiero decir eso no lo teníamos el año pasado vamos a ver si estuviesen todos bien quién se quedaría fuera tenemos banquillos con Mollita con Gracia con Jeremy Gronin bueno Traoré a ver qué tal tres porteros tres porteros creo que eso sí que se lo han dado y creo que la sensación a lo mejor si Dick comentaba que siguió Castellón el año pasado el vio que llegó el equipo cansado llegamos cansados al final de temporada y el playoff se nos hizo largo y pesado que son partidos muy duros o sea al final son finalísimas y son de tensión y había jugadores muy muy agotados entonces bueno la confianza parece ciega en él y totalmente de acuerdo es el que tiene que tomar las decisiones y y dar descanso a los que tengan que dar descanso hacer rotaciones cuando les tenga que hacer y poner los jugadores que mejor estén sean suyos o heredados ¿Cómo eres de optimista volviendo ya al partido del sábado? ¿Firmas el empate? No 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 creo que vamos a ganar al final es lo que te he comentado creo que que es un recién ascendido o sea al final es un recién ascendido es el regredo de Huelva pero es un recién ascendido vamos a ver qué sistema saca no me preocupa tanto si pone a Salva o a Borja y en la defensa me preocupa más a ver si le da minutos a Mollita por Raúl que es lo que creo ¿Por Raúl? yo creo que sí o sea que va a jugar suero con De Miguel y Mollita en el medio ¿no? sí con Mendullani y Calavera es lo que yo creo porque a mí Mollita creo que hay que darle hay que darle minutos ya porque creo que lo hizo muy bien creo que esos tres partidos de sanción se estaba subiendo por las paredes salió muy motivado y creo que es muy buen jugador luego ya según cómo transcurre el partido si nos ponemos por delante que a lo mejor saque a Gracia con Calavera con dos medio centros esto seguro si vamos por detrás pues que saque más dinamita arriba pero pero bueno yo sí que creo que que Mollita puede puede jugar y creo que deberíamos ganar a priori por muy recreativo de Huelva que se llame con el escudo tampoco se gana hoy en día es decir lo tiene el recreativo de Huelva el equipaje también es muy bonito el recreativo de Huelva y el aroma encima por ahí hay pescadito que imagínate que van a cenar da gusto a todos pero queremos los tres puntos tú también eres optimista Luis sí yo con este equipo la verdad tampoco firmo el empate yo creo que va a ir siempre a por la victoria juega en el campo que juega no se va a guardar ningún tipo de recurso y luego porque el empate no es que lo tenga garantizado pero tiene muy alto puntuación de poder conseguirlo por lo tanto creo que van a ir a por la victoria y conforme jugamos sabemos el riesgo que tenemos pero la llegada es mucho mayor que el riesgo ganamos con algún golito de suero a mí me gustaría una cosa es que yo valore lo que veo del chaval dentro del terreno de juego pero a mí me gustaría que triunfara que me tapara la boca lleva un gol que me dijera bueno pero ha fallado en fin bueno sí pero lleva un gol lleva un gol vamos a ver ha fallado lo que fallar fallan todos si lo ponemos a minutos mira Juan Pablo lo que falló y ya está bueno pero iban al palo se las paró el portero pero también ha fallado pero muchos entre los tres palos es que estás muy tiquismiquis con suero y lleva un golito lleva un golito yo lo valoro un poco a mí me sorprendió un poco el primer partido que salió Bacino de Castalia cuando en fin para mí lo miro de otra forma igual soy yo tampoco hay que mirar más para allá pero bueno ojalá a mí suero triunfe como cualquier jugador del castellón y me diga mira aquí estoy yo y estás completamente equivocado pues eso acabarás montando la peña de fans ten en cuenta que yo muchos aciertos de gente que se ha ido Luna, Moyano en fin en alguna habrá fallado en alguna habrá fallado bueno pues vamos a dejarlo aquí pero yo para acabar no me resisto ayer estuve repasándome yo la historia de un equipo que juega la Liga de Campeones que además para más señas es del Berlín Oriental con todo lo que se supone a nivel histórico del muro y estas historias y el Unión de Berlín que ayer jugó en el Bernabéu Champions y que estuvo cerquita cerquita de dar la sorpresa subió a la Bundesliga la primera división alemana la temporada 2018-2019 2018-2019 está en la Bundesliga empezó en la Conference a la temporada siguiente se metió en la Europa League y está jugando la Liga de Campeones es decir que no solo es necesario mirar al Brighton pero que estos sueños se cumplen se cumplen como con un proyecto con las ideas muy claras con la gente adecuada pero de vez en cuando hay alguien que lo consigue y esto a uno que motiva en cinco años estamos en Champions en cinco años de segunda a Champions no nos engañemos estamos en primera red pero quiero decir una vez ellos han conseguido llegar a la élite en Alemania a partir de ahí ya tienes más dinero puedes acceder a otro tipo de futbolistas puedes confiar en un entrenador ellos confían en un entrenador y es él el que hace y deshace a nivel futbolístico cada vez pasa menos o sea normalmente tú pones la televisión y te salen equipos que es todo lo contrario que no paga este a fulano al borde desaparecer problemas en el Málaga problemas en fin 40.000 sitios hay problemas económicos pero también hay partes donde las cosas se hacen bien y fíjate donde están a mí me dan una envidia sana terrible y sobre todo admiración mucha admiración pero es posible esto haciéndolo muy bien pero es posible es posible además has hablado de un equipo que ayer contaban la historia no la conocía y a mí me puso los pelos de punta totalmente bajaron la tercera tenían que remodelar el estadio pusieron toda la afición dinero incluso trabajaron de obreros y al bañir los mismos aficionados para levantar ese equipo de tercera lo han subido lo siguen vamos si ayer el Madrid da entradas hubiera ido hubiera ido medio Berlín y tienen una cierta putada es que no pueden jugar en Champions en su campo y tienen que jugar en el Olímpico pero la verdad que es un equipo que yo no conocía su historia y es un equipo para admirar y ojalá nos pase a nosotros bueno nos caiga mejor o peor el Eldense tiene su historia el Eldense ya sabéis de dónde está en cuatro temporadas o sea nos puede caer mejor o peor pero es un equipo un clásico de la comunidad y vamos a ver porque este año todos le dábamos que prácticamente no iba a puntuar y vamos a ver qué pasa estamos ahí en el camino dadnos tiempo dadnos tiempo gracias Miguel hasta la próxima a ti hasta la próxima Luis disfruta el fin de semana pásalo bien pásalo bien bueno aquí lo dejamos gracias a todos ahí por estar al otro lado como siempre aquí despedimos Conexión Orelluta hasta mañana a las 6 en punto de la tarde que será ya por supuesto siendo viernes día de previa de ese partido que viviremos el sábado desde el nuevo colombino hasta entonces adiós buenas tardes